¡Muy buenas! Nuestra bomba de limpieza FRESH cumple un añazo. ¿Cuándo lo cumple exactamente? El próximo 19 de este mes, el mes de mayo. Bien, si no lo conocéis, es un producto concentrado, es decir, hay que diluirlo en agua a un 10% aproximadamente. Es pH neutro, súper perfumado, bajo en espuma y biodegradabilidad certificada, con todas las de la ley, como se suele decir. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Pues de aquí desde hoy hasta el día 19 de mayo, 19, no 20, ni 21, ni el 18, hasta el día 19 vais a poder comprar el siguiente pack. Un litro de bomba FRESH con su lanza bomba para que hagáis la disolución y os vamos a regalar una valleta Purite PVA flexible. ¿De acuerdo? Esto es una locura de valleta, fijaros qué tamaño, para superficies brillantes. Ojo que es una verdadera chulada esta valleta, ya veréis, entre eso y la bomba que no hace espuma, vais a dejar las superficies tremendamente limpias. Vamos a hacer aclaraciones para los que luego empezáis a poner pegas. La aclaración número uno es la siguiente, la valleta la hay en dos colores, no creo yo que tengamos que explicar que, en fin, es la misma valleta, cambia el color. Podéis recibir indistintamente un color u otro. Y la oferta se aplica solamente a este formato y a este pack, no se aplica al otro color de bomba que hay, a otra fragancia de bomba que hay, ni a otro formato de 5 litros, no. Única y exclusivamente a la bomba FRESH de un litro. Está perfectamente indicado en nuestra web en Ankar3.com, perfectamente pone pack, aniversario, bomba FRESH. Espero que os guste nuestra idea y a ver si acabáis pronto con ella. Un saludo. Un saludo.